Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Mira, estoy mirando un sitio aquí que venden móvil homes empezando en 50 mil dólares para arriba. Quiere decir que hay 2 o 3 a 50 mil, los demás son para arriba, ok. Vamos a estar claros. El sitio está bien nice, está bien tranquilo. Bueno, aquí nadie se mete con nadie. Esto está en la 27 al sur de la 1.92 o si toman la 1.92 hasta la 27 a la izquierda y llegaste. Aquí está el lugar, ok. Se llama Windmill Village. Vamos a ver cómo es esto aquí. Esto es bien tranquilo. Ojo que no eres dueño de la tierra. La tierra tiene que pagar renta todos los meses. Va a depender del tamaño del lote, cuánto es la renta que vas a pagar. Pero te lo quería enseñar. Mira que nice. Esto está en la hito de Disney. Estoy viendo, buscando un letrero que diga que se alquila y no he visto ninguno. O algún letrero que diga se vende. Quiere decir que están todos vendiéndose a través de la oficina. Voy a decir algo aquí. El sitio está bien nice. Bien tranquilo. Vamos a meternos por aquí a ver lo que se ve. Mira que chévere. De nuevo son móvil home de dos dormitorios, tres dormitorios. Empiezan en 50.000. No eres dueño de la tierra. Vas a pagar renta. Ha sido mi experiencia que vas a pagar entre 600 a 800 mensuales por el lote. Pero el sitio está bien nice. El móvil home es tuyo. Oye, no veo ningún letrero que diga que se renta. Quiere decir que está todo el mundo contento con su móvil home aquí. Si tienes preguntas acerca de este tipo de propiedad o cualquier otro, te quiero ayudar con la información. Mi número, 407-300-6318. Soy Joe. Mi página, paraísoenorlando.com. Te ayudo con información de ayudarte a mudar por Orlando. Si tienes preguntas, llámame. Soy Joe. Estoy aquí para ayudarte. Sé que tiene piscina. ¿Qué más tiene esto aquí? Bueno familia, aquí los dejo. Dios me los bendiga. Cuídense. Chao.